Las últimas declaraciones de Américo Garza y Carla Panini, que Carla Luna no se puede defender. ¿Y no guardamos silencio por detenerte, por tenerles miedo a ustedes? Así con tantas restricciones que ni siquiera la ley te las impone. Fue el primero que te busqué, a ti te hablé y te dije, vamos a hablar. Porque vamos a acceder a lo que tú dices. Américo Garza y Carla Panini continúan siendo noticia. Y es que justamente hace pocos días, esta polémica pareja estuvo publicando un video a través de las redes sociales para nuevamente defenderse a todas las críticas que constantemente reciben por su polémica relación. Recordamos entonces que recientemente Américo Garza estuvo señalando que él se había casado con Carla Luna y no precisamente por amor. Revelación que estuvo causando de inmediato la indignación de todos los seguidores de Carla Luna. ¡Qué poco hombre resultó el ex de Carla Luna! Hablar tan mal de una persona que ya no está para defenderse. ¡Qué asco me da Américo Garza! Señalando a Carla Luna cuando ella ya no se puede defender. No tienen vergüenza, después de todo lo que han hecho, y van a seguir hablando de alguien que no se puede defender. ¡Qué pena dan de verdad! Dejen en paz a Carla Luna. Dejen en paz a su familia. Sus conciencias nunca podrán estar tranquilas por lo que hicieron. Dejen que descanse en paz. Era parte de los comentarios que recientemente se pueden leer a través de las redes sociales. Y es que recordemos que recientemente Américo Garza y Carla Panini estuvieron utilizando sus redes sociales precisamente para publicar un video en el cual revelaban que Carla Luna le había sido infiel a Américo Garza. Y que además también le había sido infiel en varias ocasiones donde justamente figuraba una con un particular líder de una organización irregular. Razón por la cual entonces el conocido empresario quería ponerle fin a su matrimonio. Así que evidentemente luego de toda esta polémica, la familia de Carla Luna nunca ha querido aceptar a Carla Panini, pues ella se llenaba la boca diciendo que era la mejor amiga de Carla Luna y terminó casándose con su marido. Esto es algo muy fuerte. Pero ahí no ha acabado todo en esta polémica, pues recordemos también que en los últimos días ha estado en tela de juicio todo el tema de las convivencias de las hijas de Carla Luna con la familia materna. Pues recordemos además que la familia Luna ha estado destacando que tanto Américo Garza como Carla Panini no permiten a las niñas tener contacto con ellos. Recordemos entonces que cuando Carla Luna perdió la vida en el año 2017, luego de lidiar con una difícil enfermedad, pues vimos entonces como su supuesta mejor amiga terminó casándose con su ex marido. Algo que hizo entonces que de inmediato la polémica se hiciera presente. Pues obviamente muchas personas aseguran que le hicieron una mala pasada a la recordada Carla Luna, y que ambos mantenían entonces una relación amorosa al mismo tiempo que él se encontraba casado con ella. Pero ahora justamente Américo Garza nuevamente está siendo fuertemente señalado en las redes sociales, porque muchas personas aseguran que estos comentarios que él hizo recientemente sobre Carla Luna son simplemente una bajeza. Ya que él estuvo dedicándose entonces en este video a mencionar que ella le había sido infiel en varias ocasiones. Pero la peor revelación que estuvo haciendo recientemente Américo Garza fue precisamente que él no se había casado con Carla Luna por amor, sino simplemente porque ella estaba lidiando con esta difícil enfermedad. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.